Muy buenos días. Bueno, sí, así es. Desde la UEGP número 172, gobernador de Olindo Felipe Vittel, está la oferta de un postítulo superior, una actualización, que está dirigido a todos los docentes, especialmente a aquellos que llevan a cabo la gestión educativa, directores, supervisores, sí. Bueno, es una actualización con una duración de seis meses, es totalmente virtual. Bueno, había un link donde ya se inscribieron, pero hubo algunos errores. Entonces, esas personas que se inscribieron ese link, se les volvió a enviar por correo un nuevo link para que se haga de vuelta la inscripción. Tiene tiempo hasta el 16 de abril y una vez que termine ese periodo de inscripción, se les va a volver a enviar un correo donde les van a especificar en qué lugar van a presentar la documentación, que sería la documentación para la confirmación y el abonar también lo que sería la inscripción y la primer cuota. Son seis meses de duración. Pagando la primer cuota y la inscripción serían 2.000 pesos y después 1.500 pesos por mes. Bueno, pueden venir de lunes a viernes aquí a Punto Digital, ubicado en San Martín y Pasteu. De 10 a 12 yo estoy de lunes a viernes. Y por la tarde, donde estamos en las instalaciones de la ETH número 1, a partir de las 18 horas ya pueden ir allá. Hasta el 16 de abril se extendió la fecha y un requisito muy importante es que los docentes tienen que, su situación de revista es ser interino o titular en el cargo, con un mínimo de dos años de antigüedad. Ese es un requisito muy fundamental. Entonces deberían ser titular o interino en el cargo y tener un mínimo de dos años de antigüedad. ¡Gracias!